Vamos con esto que tenemos hoy desde Opinión 50. Traigo sed, ven la mano. ¿Qué tienen en común marzo, mayo y octubre? Bueno, pues en estos meses las marcas se tiñen de rosa y aprovechan para hacer comunicación a favor de las mujeres. Aunque, ¿es esta una estrategia de mercadotecnia o es un interés genuino de las empresas? En esta ocasión vamos a hablar de un caso desafortunado en el que una afamada marca de salchichas aprovechó el Día de las Madres para reforzar comentarios violentos alrededor de las mujeres, principalmente alrededor de las madres trabajadoras. En un país en donde vivimos 11 feminicidios al día, no podemos tolerar este tipo de contenidos, ni siquiera palabras fuertes. Es por eso que me di a la tarea de presentar una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Quieres saber cómo terminó esta historia? Soy Aideza Morano González y puedes leerme en Opinión 51. Es una gran historia porque fue una campaña que, como bien lo dijo Aide, generó polémica porque yo creo que estuvo mal resuelta. Y entonces generaba como para el 10 de mayo culpa en las mamás que trabajamos. Así de, vas a ver palabras fuertes, porque tú que nunca estuviste conmigo durante mi infancia. Y bueno, estas quejas, estas voces que se levantan y dicen, oye, empresa, esto no está bien, ha generado también en muchas empresas, en este caso seguramente lo hará, cambios en la forma en la que comunican y aprendizajes al interior. Las cosas están cambiando. ¿Cuándo publica Aide esta columna? Ya está publicada. Ah, ya está publicada. Ah, ok, en Opinión 51. Por cierto, gracias por la invitación ayer. Felicidades. Muchas gracias. Qué buen evento, ¿eh? Sí, qué buena fiesta. Y aquí estamos en vivo fresco. Sí, 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 no, y estaba chido el jean ese que dice. Sí, exacto.